Si, John Hill, Rafao Redolla, desde Canarias, pa'l mundo entero Tú sabes mami, la chica perfecta Te vi pasar y no pude evitar seguirte por cualquier lugar Es tu manera de andar, de hablar de todos mis niñas Si la noche está llena de estrellas, tú eres la que más brilla y tú no sabes cómo Pero yo te encuentro, vayas a donde vayas, cerca están nuestros cuerpos Y yo me acerco despacio a ti y te susurro así Eres la chica más bella, reina ante las estrellas La chica perfecta que se apodera de mí Dios sabe, la noche me hace sentir así Eres la chica más, más, más bella, reina ante las estrellas Algo menos Ella me tiene loco, hablando solito Pensando en lo rico, que se ven sus labios cuando hablamos Me tiene loco con ganas Pero quiero darle un beso De piquito a piquito, que sepan bien, rico y con sabor a miel Ay, con sabor a miel Yo quiero darle un beso Empezar con la boquita, luego bajar el cuillito Ahora saco la miel Oh yes, ni a la miel Jalando claro, esa chica a mí me tiene bien loquito Ese pelo y ese labio que se le ve suavecito Bien chulo el orejito, pa' comérmelo bien rico Mami, soy un fresco, tú a verte mejor sí Me descontrola, creo que la veo pasando ahora Tiene esos tacos rojos y esa pala camino y mueve la cola Me tiene bien malito de la chola Creo que la veo el corazón, ahora me hace toma, toma Y ahora que te tengo aquí Con esos tacos los quiero para mí Y dime que tú quieres más Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Find light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away At first sight I felt the energy of sunlit hate I saw the life in the sky I saw the life in the sky So shine bright like a diamond Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Será cuestión de tiempo Sentimiento Conozco tu debilidad Como hace para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso Y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Lindos ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera Y siempre busca estar de party Viajar y disfrutar del sexo Se le hace fácil Ella nunca paga una copa Seductora que me aloca Y me supoca sin su body Calor de verano Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca Me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco más oca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas Y no se acalora Se pierde ella sola Buscando el placer Sufro una ola de calor De calor de verano Ardiendo sensación Con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay otra acción Reclostica mi obsesión Poder pasar un avión Sufro una ola de calor De calor de verano Ardiendo en sensación Con pasión Nos casamos En la cama es pura acción Como yo Y que te dé todo su amor Y ahora te vas Y me dejas solo Sé que sufrirás Y llorarás Y te arrepentirás No encontrarás Alguien que te ame Como yo Y que te dé todo su amor Zumba tsunami Eso que te hiciste no se hace No se trata como un carro Alguien que te dio No Dudo lo que a ti te complace Pero hoy lo dejas Porque nunca te importo No me importo El que te soporto El que más que muchas personas Tu vida aporto El que nunca fallo Y siempre estuvo ahí Y como quiera A ti